Ya lo creo Iniciamos ya la recta final Ya quédame en Agustín Antes de la primera noche de los cuchillos largos Fíjate Los apoderados sin ambiciones y detrás la casa de Jesús Lino Que bueno, exacta, la entrada de ambiciones supongo que será Yo no tengo el placer de conocerla No tengo ni idea No, es un fotomontaje Buenas noches, mi nombre es Humberto Rivera Y mi profesión, apoderado ¿Y es que es un apoderado? Pues el que hace calcorero no le falta el bacalao O dicho de otro modo Como José Luis Moreno, pero sin muñecos y de los toros Mi mejor ni unito diestro es mi niño José Luis Que aunque está feo que yo lo diga, es un monstruo con la muleta Cuando eras indecito, todos los gatos los vecinos nos temía más areta Al principio las cosas fueron difíciles Para entrenar le pedíamos un robo y le cabezón a mi cuñado a meta Y le amarrábamos la cabeza en manillar una motoreta Y venga muletazo para acá, y venga muletazo para allá Hasta que lo cogió, hasta que lo cogió el niño de los huevos y no lo soltó Menos mal que estaba mi cuñado y que el perro estaba mellado Si no, no sé qué hubiera pasado La regla más importante del apoderado es no ser ambicioso Y yo no lo soy, me conformo con lo mío Aunque eso sí, no hay que ser desagradecido Y si el niño tiene una movileta rundeada, que ni la arranca ni nada Y el niño me dice, como a ti, como a mí Y si tiene dos cabalos cartujanos, que nada más que montan verano Y una docena de trajes, y siempre manchando armadajes Y el niño me dice, como a ti, como a mí Y si tiene un salen roche, que nada más que usas de noche Y una fita zoto grande, que se la queda muy grande Y una clica dentada, que ya no va a poder enamorar Y el niño me dice, como a ti, como a mí Y si tiene una traje de camisa, y no sabe cómo se utiliza Y un cerradito dorado, y el carnet no se la ha sacado Y el 15% del IVA, que no ha dejado la vida Y una puerta en suiza, que no mira con las prisas Y el niño le dice, como a ti, como a ti O a que te lo va, que a todo Pero entonces, solo entonces, pa' que no se mosquen Yo le canto esta canción ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo, ¿quién te gusta la vía? Como yo, ¿quién te saca escondía? De noche y de día, venga tu querida Que todos los lunes por la mañana Te da tu papelito en la cama Y el paseo es tu pared Que tú apoderáos Que tú apoderáos Los apoderáos Presentación de la Chirigota de Puerto Real Hay que ver el llavero del coche Que es más grande que el coche Bueno, efectivamente, es más grande que casi La pierna de cada uno de ellos Van de los padres del torero De Jesús Lía Que es tu apoderado también El tigre de... Eso sigue cojeando todos, ¿eh? Que arte ha buscado... Se necesito rosa cogido al cuello Está muy bien Y además los detalles del tipo El año pasado Lo recordarán como los diestros muy diestros Ahí estamos viendo ahora mismo Ah, ya no lo vemos Ya no lo vemos Ese llavero que hemos comentado antes Llevan ahí el móvil Al cinto Y el año pasado, como comentábamos, Agustín Los diestros muy diestros Un tipo muy parecido Nos recordaba mucho al... Al personaje de Mauricio Colmenero En la serie Aida La persona un tanto... De derecha, no De más allá, más allá, más allá Más allá, más allá de la derecha, vamos Que yo creo que si Franco se levantase Franco era de izquierda Tú fíjate Fíjate cómo era, ¿no? Estaba muy simpático el año pasado Además este grupo, si no me equivoco Antes le escribía a Felipe Marín Y ya... Y andan solos Recuerdo con gran nostalgia La época y la voz limpiada Pasaron 20 años Pero no se olvida O en los bellos momentos Se quedan muy dentro de nuestra retina ¿Quién puede olvidarlo? Manolo Cantando el amigo para siempre Pero perdonen si ahora mi mente De tú a hablar de otros Manolo Manuel y Manolín Manuel y Manolín El arte y la alegría Manuel y Manolín Peñito y simpatía Compas demostrador De base y lavareo Escuela superior Del buen chino Del buen chino y gocero ¿Quién quiere acabar con esa forma tan sencilla de entender el carnaval? ¿Quién quiere arrancar nuestras raíces, nuestra esencia, nuestra sal? ¡Sound! Viuda Efero Ni fe Sabuelo Capuchino Caballero Su legado en esta tabla ¡Ah! Presente Siempre en el fría presente Primer paso doble de esta chirigota, un recuerdo a Manolo Santander y a Noli. Atrás se ha visto algunas de las agrupaciones que ha sacado Noli, como las viudas de los bisabuelos. Creo que también hemos visto los enterradores del siglo XX, los caballeros de la Edad Media. Creo que otra de ellas la tengo en el botón, que no he visto muy bien la fotografía. Y bueno, Manolo este año que ha decidido retirarse, aunque le han sido concedido el antifaz de oro. Y el Noli, que como está malito... Claro, si no hubiera pasado por aquí, por el falco de Andacadilla. Pero vamos, que aunque está malito, se encuentra bien, que es importante. Ellos lo echan de menos y además quieren que vuelva esa chirigota clásica, ese compás de los nudillos, como decía, los de Capuchino. Ese primer premio de Manolo Santander. Y qué bien lo pasamos ayer en el caserón, ¿eh? Uy, estupendamente. Bueno, tres por cuatro, ¿eh? Y que arte tiene Paco Rosado y a Germán. Y a Paqui, a Curro. Paqui, a Curro. Lo más grande, Bayozo. No, 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 no. O que mi padre su flamenquería cada casa puerta una historia de tanto artista que aquí naciera. Y que le dara al barrio su gloria Para que su leyenda creciera De pronto me encontré en un hermoso sueño Estaba en la Merced viendo un cuadro flamenco Al cante Macandé con Enrique el Mellizo Un pobre dioseñé, arte puro y exiso A Luis Abudrón, le arranca ya una sonrisa Y gritando a Pericón Como Colofón, canta la vela bulería ¡Qué emoción! Despierto, por tu calle voy pensando ¿Qué es lo que tendrá este barrio? ¿Qué tendrá su casa puerta? Demasió Mientras voy campiñeando Si vuelvo a Santa María Para liberar los gitanos Cantando por alegría Cantando por alegría ¡Ale! ¡Ale! Segundo paso doble y terminado con palmas por alegría, ¿eh? ¡Qué bueno! Qué gusto escuchar flamenco de Cádiz Y sobre todo dedicado a los flamencos de Cádiz De este paso doble Ya que ve el chalet o la casa o la hacienda Estas ambiciones, la de coche que yo veo detrás de esa... Sí, sí, por eso te digo que es un fotomontaje Es que eso no lo tiene ni el propio Versulín Son demasiados Parece un concesionario más que... Y Miguel Ángel Fuerte ¿Se ha equivocado? ¿Miguel Ángel? ¿Qué haces Miguel Ángel? ¿Se ha equivocado o se ha equivocado? ¿Y? ¡Agua! ¡El cuervo! Miguel Ángel parece que le ha informado que viene alguien a buscar a... Al cobrador del frac Se ha colado en el fallo Las chirigotas escondidas en las cajas del escenario Van saliendo poco a poco Y poco a poco porque como cojean... Van muy poco a poco Poco a poco ¿Se tiene que entrar o se sube balinero y un día te ayudan tranquilos comiendo? Sí Y te venga uno de estos, mirá Un vestido de fraile Uy, 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 corre Con un fraco Yo no le deba nada nunca a nadie, ¿eh? Yo, por desgracia, se llaman bancos A los que lo debo yo se llaman bancos Pero yo se lo queda en tono de Orocupe Ellos no hay demanda del cobrador ni nadie Eso me lo se lo queda Sí, sí, se lo queda Yo cuando... Tengo algo... Criticando a los bancos Como ves, yo me callo y aplaudo, ¿no? No hago más que aplaudir Oh, mío, los bancos Cambian nuestras tradiciones Se parece un poquito al tipo que parte un poco a Julio Iglesias, ¿eh? Tiene una entradita a Julio Iglesias Pero al papá o... ¿Cómo era? Papuchi, ¿no? Papuchi Que en paz descanse el pobre Que Dios lo tenga en su gloria Cambian nuestras tradiciones Cada vez hay más profesiones Antes cuatro más o menos Veracruz y Nazareno Por riquita, por muy poco más Y ahora salen profesiones a matar Casi, casi todos los días Sale ya una cofradía Si la sacas, picha mía En agosto al mediodía Por la criptoprotección sola Hasta estoy pensando Descarga yo uno Aunque eso sí En donde me pongan de esa pata Coge aseguro Y antes de cargarlo Yo tengo que echar mi trazo Que como el cristo se arrabó Y dentro la iglesia se queda al pago Vente tarde que tenía Pa' buscarme yo la mía Y me quitan la corría El gobierno catalán Si yo mira tú que plan ¡Sí! Menos más que me ha buscado Mi no era una vaga fenomenal Aunque la cojo La cojo Cojo por el allá Que vergüenza ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza ver canales! Con todo lo que nos avales Lo cogieron en verano Enrollado con un fulano A orillitas de la marzala Y ahora dice el tío Malaje Que el ojito era un montaje Ya le gustan las gitanas Con su ferpudo velana De esos que hasta se pueden peinar Antoñito Primo, no nos dé más cobas En tu casa, si no juegas, calculo todos los balos de las escobas Y como te canse con ese novio dirino Y te hagas lo del paixuelo, a mí no te saca ni un palo mío Vente tarde, que te guía, pa' besarme yo la diga Quiere quitar la tuya, el novio no canta la Y yo mi día, tú que te amuse Menos más que me ha buscado, que no era una paga fenomenal A que la cojo, la cojo, cojo en la llave Los dos cumple, el primero a Ramón y el director de la comparsa Llámame Jesús La comparsa a los más gana y el segundo a Antonio Carale, el pobre Que bueno, un paquete de encima, eso sí, ¿eh? Que habrá hecho Antonio Carale, de verdad, para estar en boca de todos Tener la boca llena Como María la hierbabuena No, no dice, ole, ole, Mica, y lo digo a boca llena Y el que le diga, ole, que se le esté que la hierbabuena, pues ya está Él lo dice a boca llena A mí me gusta lo de que me busco una paga minuera en el estrellillo, ¿eh? Aquí también, María José Campanario, también le dan un poquito El año pasado supongo que se llevaría más, ¿no? Tampoco, yo creo que dirán, mira, ¿pa' qué? El caso Carlos, que además aquí en Cádiz este año ha causado mucha expectación en la audiencia provincial En medios de todas las televisiones, de lo que sé, es la que se lió en un momento en la audiencia provincial Pero tranquilo que estamos nosotros normalmente Claro, pues sí Aquí como muchos se nos hunde un raporcito, se nos cae un helicóptero en el puerto ¡Eh, detallito! ¡No lo más, no lo más! ¡Detallito, vaya! Yo tampoco, hay que... Hay que ver los zapatos, yo es que me estoy fijando los zapatos, esos zapatos blancos Me duele hasta la vista de verlos Señores, ya el popurrí de esta agrupación, de esta chirigota ya El penúltimo popurrí de clasificatoria Y ha curado afilando, ¿eh? ¡Chan, chan! Empiezan a temblar las piernas Cuando yo era nada más un zagadito Era un maestro de la torería Y con la izquierda o con la derecha Con la derecha con toita la vaca Yo hacía virguería Pero una vez cerranera Una tarde en Benahocat Haciendo un pase de pecho Me trinco por detrás ¡Aaah! 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 El que estaba aquí de guardia Yo al final me dejó Era un veterinario Y para colmar que ya tarde El cabrón se había agitado Como medio centenario Ya no volví a torear Me hice apoderado Y al mayor de todos mis hijos Que es al que veía más espabilado Lo quité del trabajo, el deporte Y de sus estudios de medicina ¡Que estas dos papinas! ¡Venga! ¡A torear! Y el cantivo ¡Mique hace que poderío! ¡Mira que cuerpo! ¡Que vacío! ¡Si es que me ha salido! ¡Aaah! 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 ¡Tú, barzalbame! ¡Este es el sitio tuyo! ¡Que todos los que allí se sientan Les pique al culo! ¡Jejejeje! ¡Fa torear! ¡Hay que tener Lo que hay que tener A ver si aprende de tu hermano José! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡El tigre por aquí! ¡El tigre por aquí! ¡El tigre por ahí! ¡Feno! ¡Colomus! ¡Temprano! ¡En la pista un culano! ¡Inventó de bailar! ¡Con cara de carajo! ¡Sacó su papelajo! ¡Y manda por cojones a fumigar! ¡Anda! ¡Y mira que yo lo dije! ¡No fue de esta torpida! ¡Fue por tigre! ¡Se cagan los rincones! ¡Se vean los jarrones! ¡Y tienes una mierda! ¡Toritas ambiciones! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Niño! ¡Amarra en tu Rupi Villajo! Esa misma madrugada Me levanto pa' mea Voy a punto, reventa Y cuantito llego al bate Con la pista ya saca No te vea tu pezuto ¡Y qué asco! ¡Tus carajas a patada! Tus carajas en el lobby En el baño había también Debe estar robando a ti Y a lo alto de la fraga Que mi genia había dejado en el vive ¡Y a mí! Cuando llega el verano Tiro de sanidad Hace fumigaciones Subes por todos los bajantes Cucarachas a montones ¡Tira! ¡Niño, suelta el tigre! ¡A ver si se come todas las cucarachas! ¡Ahhh! 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 Como dice de otro modo José Luis Que un solo toro Hizo más de mil Corría fuerte Esas bebidas Empezaron a salir de novia Una rubia polaca en Varsovia Una negra purona cubana Que conoció Un día en La Habana Pero mira tú si el carajote ¡Aquí yo se casó con la cosa del bote! El niño perdió la afición Se convirtió en un pala perdía Y como ustedes comprenderán Como la cosa que esta... Yo tuve que usarme la vida Yo tuve que usarme la vida Tiringi 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 ¡¿Quién es? Jorge ¿Javier? ¿Qué pasa Marito? ¿Qué? Para hacer un broncaje Con su exclusiva ¿De quién? He tenido celín en el campo enrollado con una shiba Pero tú que te crees que yo soy más malo que una fuegra ¿Cuánto? Cuatrocientas mil euros ¿Cómo va a querer la shiba? ¿Blanca o negra? Cuando el niño del montaje se percató De ambiciones a la shiba y a mi mesión Desde entonces, que es un prezo, hoy famoso Voy de programa en programa, siempre cobrando un pato ¡Papapara! ¡Buenas noches y bienvenidos a nuestra compañera! ¡Con todos ustedes, nuestro invitado de hoy, ¡Humberto Ribeiro! Díganos, ¿qué les sucede a esta imagen? ¡Hola! ¡Una guapa española de mantilla! ¡Ay! ¡Qué buenos recuerdos me vienen! Por cierto, chiquilla, ¿qué es tu casa tiene? Esperado, un besito, no te vayas a equivocar Que esta vaca pueda hacerte a mi pudrita por detrás Y ante esta fotografía ¿Qué nos diría que hay de Humberto? ¡Es decir, Isabelita! ¡Complena! ¡Artista! ¡Tobrena! ¡Todo el mundo las quiere! ¡Cabajo todo el mundo! ¡Esta te aseguro yo! ¡Que la vamos a ver cantando bien para en el puerto! ¡De el palmero Julián Muñoz! ¡Y para el mirante, mi querido Humberto! ¡Viendo esta imagen! ¡Es lo primero que a la cabeza se le viene! ¡Hombre, Leticia! ¡Je, je, je, je! ¡Que nos callan! ¡Que nos callan a de puerto, Susu! ¡Bamamá! ¡Bamá! 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 Termino en focurrido de forma seria Que dan de moda hasta ahora en chirigota Ya no me quedan dramas ni comedias Y más que en crisia Tengo la voz en bancarrota Llegó el momento del punto final Me arremando las mangas y garrafo Que nadie se vaya a equivocarte y no jugaba Este un falco puesto salga con el surfeo Por ti yo cruzaría el ancho mar Llegaría a ese lugar que antes nadie había llegado Por ti iría andando hasta Pekín Llegaría hasta el confín del planeta más lejano Y subiría de un solo tirón en el mismo Nueva York El más barato rascaseo Todo eso impuso María por ti Pero no te déjame decirte Aunque quisiera es que no puedo Te miras que me has puesto al directo Para que me caiga la pierna yo Mira si será cabrón Como la pata un romero Como la pata un romero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.